No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Este sábado vamos a hablar de jazz. Y no hay buen jazz sin buen piano. Y hoy tengo a Héctor Infanzón, gran pianista mexicano, jazzista. Me da mucho gusto que nos acompañes, Héctor. Gracias, querido Ricardo. Un placer estar aquí contigo y saludarte. Qué amable. Bueno, tengo que confesar que esta mañana me levanté al ritmo tuyo. Ah, qué maravilla. Es una delicia. Pone uno tu música y sí hay una cosa como un golpe de adrenalina. Me siento muy halagado. En esta velocidad de tus dedos y tu ritmo. ¿Cuál es tu género más, digamos, dentro del jazz, qué es lo que más te gusta tocar? Pues yo tengo una parte como ecléctica, porque yo me formé en la parte familiar con todos los géneros. Pop, jazz, música de cine, música clásica. Cuando estudié música, pues estudié clásico, pero al mismo tiempo iba en las noches a la colonia obrera a tocar todos los antros de aquella época. Entonces me formé paralelamente en muchos géneros. ¿Y tu corazón dónde se estaciona? O depende como yo, la hora del día. Es que sí pasa eso, porque he tenido muchas actividades en todos estos rubros. Por ejemplo, hice la carrera de música clásica, pero también me gusta la salsa, me gusta también el rock, hice pop. Entonces me gustan todos esos. Entonces cuando me dicen, ¿dónde está mi corazón? Es en todos ellos. Cuando me gusta algo, me apasiona, voy y lo aprendo y me gusta estar tocando todos estos géneros. Déjame ir al centro, al centro de la Ciudad de México, que fue donde creciste. Así es. ¿Por qué tanta música en casa? ¿Y qué era el centro de la ciudad en tu infancia? Es que yo viví ahí. ¿En qué calle estabas? Yo nací en Regina, en el hospital Concepción Vestigui, bautizado en Catedral. Viví en San Juan de Letrán, en el edificio de Superleche, que se caería con el temblor. ¿Tú todavía le dices San Juan de Letrán? Yo así nací, veo la Torre Latino y la oigo todavía. Pero es ese eje central, ¿no? Es el eje central, pero soy muy viejo. Qué horror, Lázaro Cárdenas, era más bonito San Juan. San Juan de Letrán. Entonces crecí en ese ambiente. ¿Vas al centro y reconoces tú? Todo el tiempo, yo vivo todavía ahí. O sea, ese ha sido mi hábitat. Es un barrio con música en el centro. Totalmente. Para mí, lo que antes era prácticamente ruidoso, con el tiempo se convirtió en sonoridades con posibilidades de hacer mucha música. De ahí que hice un disco que se llama Citadino con las sonoridades de la ciudad. Y para mí, la posibilidad de encontrar sonidos, atmósferas, tonalidades, me dio la posibilidad de decir, bueno, esto es música. Es una hibridez que la ciudad me está brindando. Es la hibridez que tenemos en este país de que tenemos todo al mismo tiempo. No solamente en música, en muchas cosas. Y en la Ciudad de México, y especialmente en el centro, se concentran muchas culturas, muchas sonoridades. Entonces, esas uno las mete en el oído y les hace uno así. Y cuando pienso en... Te voy a arrojar un experimento raro. Sí. Te digo calles y me dices qué canción le pones. ¿La palabra calle? Bolívar. Ah, Bolívar. ¿Qué se baila en Bolívar? Sí, le pongo rock. Si te digo San Juan del Letrán. Ah, le pongo jazz. Madero. Madero. Le pongo pop. Garibaldi. Ah, música folclórica, por supuesto. No dirías mariachi solamente. No, música folclórica, justamente. Porque es eso, cuando va a Garibaldi, me pongo en el centro, cierro los ojos y oyes toda la república. No has dicho salsa. ¿Dónde se baila salsa? Ah, es que me preguntaste la Colonia Obrera. Ahí sí, ¿verdad? Te vas a la Obrera. La Colonia Obrera, el Salón Los Ángeles, estos lugares que toqué muchos años también. Y yo me siento muy orgulloso porque haber tocado en estos lugares me hicieron hacer esta música ecléctica que hago ahora. ¿Cómo llamarlo? Hibridaje, maridaje, que se está produciendo. A mí me tiene muy entusiasmado. El otro día Sara Willis, que trae una cosa muy bonita de Mambo y Mozart, ¿no? En esa lógica. Luego Bach ha sido utilizado también para mezclarlo con música africana, música antillana. Eso es lo que tú también has estado haciendo. Exactamente. A ver, cuéntame un poco. Es como poner dos uvas a jugar en un mismo vino y a ver qué sale, ¿no? Saben que es muy bueno. Eso es lo que ha sucedido con los años. Cuando pongo juntos todos los elementos que me conforman, viene en los últimos años sacar la parte de mi formación clásica y como compositor. Entonces, tengo la oportunidad de empezar a escribir obra sinfónica a partir de los mediados de los noventas. Empecé a hacer arreglos orquestales hasta que me empiezan a comisionar obra y me encantó. Siempre quise escribir obra original y hasta la fecha lo que hago es combinar todos estos elementos. Le pongo algo de rumba, algo de pop, algo de rock, algo de jazz a las obras sinfónicas. Entonces, tienen esta hibridez también cuando escribo para obras concertantes. Pues eso es lo que hago. Todos estos elementos los pongo ahí. ¿Por qué se abrió el mercado para este tipo de trabajo musical en México? ¿O ya atrás? Ya venía, ya venía. ¿Desde revueltas, dirías? Desde revueltas, yo diría. Sí, él tomó toda la música folclórica y la llevó a un nivel que no se había escuchado hasta la fecha. Y creo que Márquez hizo una gran aportación con su danzón al traer la calle y pegó. Es algo maravilloso que rompió con un estigma también de que la calle puede ser tocada en las salas de conciertos, que es lo que hacemos muchísimos. Yo he tenido la oportunidad de tocar muchas salas y llevar mi música y de repente hay a veces una cierta reticencia a veces de las orquestas porque están acostumbradas a cierto tipo de música. Y cuando yo con mi música, oye, está padre, esto está bien, suena... Pero esto que estás tocando sí es un fenómeno interesante. O sea, de un lado, si yo le digo a mis hijos, vamos a la mesa, me levantan la ceja como diciendo, y voy a dejar el videojuego en el que estoy metido para ir a la mesa. Ese es un lugar como distante, ¿no? La Olin, ¿no? Sí, sí. Incluso hay asartes. Claro. Y del otro lado, por ejemplo, si hablo con un músico de la FUNAM y le digo, a ver, ¿por qué no? Vamos a ir ya. No, ¿por qué no llevamos tu música a, no sé, a la Plaza de Tlatelolco, ¿no? Vamos a sacarlo de la mesa. También me levantan la ceja, igual que mi hijo cuando le hablo de la mesa. Si hay como barreras ahí en medio que a usted les ha de costar trabajo romperlas, ¿no? Así es. Para hacer que la música se comunique, haga vasos comunicantes. Así es. Y un poco es el trabajo que a mí me importa mucho, es comunicación. Y comunicación desde la perspectiva de lo que yo he vivido porque conozco la calle en ese sentido y sé lo que pide un bailador, sé lo que pide una audiencia cuando hace pop, ¿no? Y cuando, y no por facilitar en el sentido de hacer música fácil para gustar, ¿no? Es porque yo lo hice y me gusta, está en mí. Y sí me interesa mucho comunicarme con la gente a través de la música que hago. Y sí hay estos, hay estos, estas resistencias, ¿no? Pero se están abriendo cada vez más, precisamente a raíz de que hay más música, que estamos haciendo para amalgamar estilos, para, para... Pero tiene que ser de una manera honesta, no puede ser música fácil para que la gente lo entienda, por lo menos yo lo consigo así. ¿No eres condescendiente con tu público? No, 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 por supuesto. ¿Cuándo tienes a un músico condescendiente y cuándo no? ¿De qué va? Que te dirían, Mozart era un músico condescendiente, lo voy a decir mucho, quería agradar siempre a su público. Claro. Dían Beethoven, no. Beethoven era un músico difícil, con sus exigencias. Y los dos son genios. Exacto. ¿Dónde está la condescendencia como pecado? Pues a veces está en la subsistencia misma, ¿no? En el caso de Mozart, vivía escribiendo para la realeza, no había otra manera de subsistir con la música. Hay que condescender. En el caso de Bach, la condescendencia para la iglesia también, pero estaban convencidos de ello, ¿sabes? Cuando yo escribo, sí tengo algún lector o lectora en la cabeza. No es que le escriba a ella o a él, pero más o menos, si son mi referente. ¿Quién es tu escucha? ¿Quién es esa audiencia? ¿Es un señor que se dedica a qué? ¿Es un muchacho que hace qué? ¿Es una chica a qué se dedica? Fíjate que a veces no pienso tanto en eso, pienso más bien en qué necesito yo decir. ¿Qué necesito decir? Y no estoy pensando en esa audiencia precisamente porque eso me pondría en el plano condescendiente. Pero sí pienso que hay sensibilidades allá afuera esperando música diferente, música nueva, música de nuestro tiempo, música que nos represente. Y sé que hay sensibilidades allá afuera que como yo, como lo estoy haciendo, hay gente que quiere oír cosas nuevas, cosas diferentes a lo que se pueda estar impuesto. Pero hay gente que dice, yo quiero escuchar cosas nuevas y cuando las presento, la gente me escribe y dice, eso es lo que estaba yo buscando también. Entonces pienso más en lo que quiero decir, lo que necesito decir, pero eso sí lo expongo con la necesidad de comunicarme. La sorpresa te guía en más de un sentido. Te gusta sorprender. Sí, en ese sentido puede ser como un poco ermitaño, un poco muy aventurado, porque sí, pensar en que nada más escribo lo que yo pienso, de repente sí puede ser como que sí, de veras, la gente te va a escuchar. Pues sí, he tenido experimentos, una experiencia muy bella que tuve en Viena, en el Music Verain en Viena, hice una pieza que me comisionaron, fue muy bello eso, porque es una pieza para armónica y orquesta y cuando la escuchó al director, le gustó, dice, con esta vamos a cerrar, había un programa latinoamericano, tocamos mi obra y la gente le gustó muchísimo. Me subí al escenario porque presentan al compositor con un estreno y pasó algo insólito, que no pasa, no le piden al compositor que toque. Se me dijeron, bueno, tenemos entendido que tú eres pianista y tocas jazz, no puedes tocar, o sea, es insólito. ¿En Viena? En Viena, en la Music Verain en Viena. Entonces me siento y digo, pues ya estoy aquí, con permiso, estaba un piano ahí, y va, voy. ¿Qué tocaste? Pues una pieza mía, un danzón mío que se llama, no porque me acuerdo, dedicado a la Ciudad de México, justamente un danzón dedicado a todos los lugares emblemáticos. Acabo de tocar y la gente se pone de pie, yo dije, esto es real, sí está pasando. ¿Por qué lo haces con cariño? Lo haces con convencimiento, con honestidad. Para mí eso ha sido fundamental. Si lo hace uno con honestidad, la gente lo percibe, a veces, por muy complicada que sea la música o por muy fácil, lo que sea, pero si se hace con honestidad, la gente percibe, la gente es muy sensible. Pensemos que la música siempre es un lenguaje que llega a la emoción, no pasa tanto por la razón. Si la entiende y la percibe con sinceridad, eso es lo que va a percibir. Y no conozco a un ser humano que pueda vivir apartado de la música. Debe existir, pero no he tenido la mala suerte de encontrármelo. En fin, la crisis esta, ¿cómo la llamamos? COVID, pandemia, en fin, pues cerró las salas de conciertos y cerró los bares donde se toca y donde se baila y la obrera ahorita no tiene mucha actividad. En fin, esto pues habla de una situación muy precaria para los músicos. ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo le hacen tus colegas para salir de esta? Es una posición muy difícil, una situación completamente complicada. Yo pienso en mis colegas que viven de tocar en estos lugares y está complicado, realmente está muy complicado. Pero pasa un fenómeno muy interesante que estamos viendo en esta época. Está la posibilidad, creo, importante de que los músicos puedan difundir ahora más su trabajo a través de las redes. Esta mala gratuidad que se le ha dado a la música en estos últimos años, que la música debe ser gratis y que todo el mundo la descarga gratis, han hecho que los músicos y la música se convierta en algo gratuito, como si los músicos no tuviéramos necesidad y no comemos. Efectivamente, en esta época, mucho de la música, más ahora que nunca, la música ha acompañado en este confinamiento a todas las personas y se solicita a los músicos que por favor entretengan en esta época a las personas. Pero, ¿qué pasa con los músicos? Ahora, en esta apertura, la música es la que queda al último, se van a abrir los espacios al último, no hay conciertos, se dice ahora que no va a haber música en los restaurantes, porque si no la gente habla más fuerte. Yo me preguntaría por qué no se abren lugares donde haya música donde no hable la gente, donde haya música. Ese tipo de cosas están pasando y es una situación muy complicada, muy difícil que estamos afrontando los músicos, pero la red es una buena oportunidad para promoverlos. Y déjame decir con esta pregunta, y yo me pregunto si no es un buen momento para componer. Lo es, lo es este estado de soledad que uno está acostumbrado, yo realmente estoy totalmente estudiando o componiendo, solo salgo a hacer ciertas actividades, pero mi actividad es meramente estar encerrado, así que sí extraño evidentemente salir, pero yo estoy muy encerrado mucho tiempo, componiendo, y si es una época, además de todo lo que implica la emoción, lo que implica la reflexión de todo lo que estamos viviendo, si es un momento para plasmarlo, es un momento de... Te voy a decir que lamento mucho no tener aquí un piano. Ah. Nos despediríamos como no hiciste un miedo. No, sería un placer tocar para ustedes con muchísimo gusto. Te agradezco mucho, encarecidamente, maestro. Al contrario, señor Ricardo, muchas gracias a ti por esta invitación. Muchas gracias. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común. Subtitulado por Jnkoil,